Estamos a esta hora con información actual y llega el momento de revisar las condiciones climáticas previstas para las próximas horas, ya que el Incibume pronostica ambiente cálido durante el día y frío por la noche y madrugada. Además, se registra el ingreso de humedad de ambos litorales, por lo que no se descartan algunas lloviznas en regiones del norte, así como el Caribe de Guatemala. Vemos nubes dispersas en la franja transversal, así como también en el occidente, mientras en el sur de Guatemala ambiente cálido, tiempo soleado y podemos esperar un ambiente fresco en horas de la noche. Recordemos que el Incibume ha previsto que a mediados de esta semana ingrese un nuevo frente frío al territorio nacional, así que es importante tomar las precauciones necesarias. Recordemos que los cuerpos de socorro ya se encuentran en alerta, así como también se han habilitado 14 albergues por parte de la Conred. Vemos que la temperatura más alta se registra tanto en el sur como en el oriente de Guatemala, máximas que podrían oscilar entre los 34 y los 36 grados centígrados. El departamento de Izabal con 31, Petén con 33, Alta Verapaz con 26, la ciudad capital con 27. En occidente podemos observar Huehuetenango con 29 grados y Quetzaltenango con temperaturas un poco más bajas. La máxima podría ser de 23 grados centígrados. Lleguen horas de la noche, es cuando esperamos que disminuyan drásticamente las temperaturas. Recordemos que mañana podría ingresar un frente frío, por lo que tiende a ser un poco más fría esta noche. Vemos que la mínima en Quetzaltenango podría ser de 5, Huehuetenango con 12. La ciudad capital con 13, mientras que Alta Verapaz con 15. El departamento de Petén con 18, el sur de Guatemala un ambiente fresco por la noche. La mínima podría alcanzar los 24 grados centígrados a capa con 22, al igual que el departamento de Izabal. Cambiamos ahora de información y pasamos a ver la información del sol. Es que vemos que amanece a las 6 de la mañana con 23 minutos y que anochece a las 18 horas con 9. La fase lunar es de luna llena. Hasta acá la información del clima. Espero que haya quedado muy bien informado de las condiciones climáticas previstas para las próximas horas. Es todo en mi parte. Soy Maciel Carrillo y enseguida nosotros continuamos con más información actual aquí en Telediario. Aquí está la fase positiva para hoy. Sé paciente y no pretendas que llegue todo de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias!